¡Hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Unica Arnox y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar realizando un maquillaje ultra glam para pasar esta cuarentena lo más bellas posibles. Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Y como ya saben, lo primero que vamos a hacer va a ser estar preparando, obviamente, nuestra piel. Para eso vamos a estar utilizando, antes que nada, este producto que se llama Nivea. Es la crema Nivea. Es una crema nutritiva, hidratante, no grasa para pieles mixtas. Como yo tengo la piel mixta, me va bárbaro. Y la vamos a estar aplicando en todo el rostro. Así, de esta manera. Ahora, recuerden siempre realizar los cinco puntos básicos. Vamos a difuminar un poco con las manos. Y vamos a ir esparciendo a circulitos. Así, hacia afuera y ascendentes. Sí, también aplico crema en lo que es los parvos. Acá abajo, los parvos también. Y la boca. Excelente. El siguiente paso que yo personalmente realizo es aplicar un spray refrescante. En este caso voy a usar de la marca Rimmel Insta Fix & Go. Esto es un primer y a la vez es un fijador de maquillaje. Lo voy a estar aplicando para refrescar mi cara. Y mientras espero que se seque, voy a ir pensando qué me hago en el trabajo de sombra. Lo último a aplicar para lo que es la preparación de la piel es el Hangover de la marca Too Faced. Este es una base de tinta, pero es un primer. Entonces lo voy a estar aplicando también a lo que es todo mi rostro. Y a este lo voy a aplicar de una manera diferente a cómo se aplica la base. Por ejemplo, ustedes saben que lo que es la base, se aplica con esponja, se aplica con brocha. Bueno, en este caso al primer, cuanto más calor tenga el producto, mejor va a trabajar. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que con la crema. Voy a pasármelo entre los deditos y voy a empezar a difuminar. Ni idea qué pasó ahí, pero bueno. Voy a empezar a difuminar de esta manera. Entonces el calor de los dedos va a permitir que el primer trabaje muchísimo mejor. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo próximo a realizar son las cejas. En este caso voy a estar usando el delineador para cejas de la línea Colorful de Tupperware. Ese es. Y la voy a estar usando para, obviamente, perfilarlas. Lo siguiente a hacer, les voy a hacer nuestro trabajito de cejas. Es continuar aplicando un primer o prebase para ojos. En este caso yo voy a utilizar un corrector de la marca Huda Beauty. Y voy a estar tomando el más parecido al color de mi piel. Un poquito. Nada más. Y lo voy a estar aplicando muy suavecito en el párpado. Hoy. Y hoy. Y simplemente es difuminar. Al hacer esto, estoy ayudando. A esparcir el corrector que apliqué. Para las cejas. Cuando las corregí. Voy a pasar a la parte de abajo. Ahí. La idea es que se difumine lo mejor posible, chicas. Porque. Al hacerlo lo mejor posible. ¿No ven? No tenemos pliegues. Y mejora muchísimo la calidad del trabajo después. Hasta ahí. Comenzando con la paleta de Anastasia Beverly Hills Sultry. Lo que voy a hacer, va a ser con la brochita número 545 de MAC. Voy a tomar el más clarito. Y voy a estar aplicando en lo que es todo mi ojo. ¿Por qué? Porque además de esto sellarme lo que es el corrector, lo que va a hacer es darme un color de transición. En el momento que yo tenga que difuminar sombras, me va a hacer muchísimo, muchísimo más fácil. Ya que va a tener este color base. Recuerden usar siempre un color más o menos clarito. Tampoco un naranja. Dependiendo igualmente del maquillaje que vayan a hacer. En este caso, es un maquillaje de noche. Tratando de que sea lo más glamuroso posible. La idea es que apliquen este color para sellar primero que nada el corrector. Y segundo, para utilizarlo como color de transición. Recuerden que este es el color base que nos va a ayudar luego a difuminar absolutamente todo el resto de colores. Entonces, yo lo voy a estar aplicando así a toquecitos. Ahí está. Lo que hago yo siempre, si no se dieron cuenta, es realizar el trabajo de ojos. Que es lo que es la piel. ¿Por qué? Porque a mí se me llega a caer algún pigmento, algún poquito de sombra. Y se me arruinó el trabajo de la piel. Es una paleta, la que estoy utilizando, que tiene un poquito de fallout. Entonces, trato de realizar primero los ojos antes que el rostro. Porque es dependiendo la sombra, la que tenga fallout. Fallout. Y bueno, en este caso, prefiero hacer primero los ojos. Una vez utilizado este color. Perdón, eh. Estoy con un poquito de catarro. Nada grave. El coronavirus todavía no ha llegado a mi vida. Gracias a Dios. Y espero que no lo haga. Una vez que tomé este color. Lo primero que voy a estar usando es simplemente el color de profundidad. ¿Cuál es el color de profundidad? No. ¿Saben qué? Voy a usar primero el color base. Sí, el color base que voy a estar utilizando va a ser Ember. De la misma paleta. Este que está acá. Ahí se ve. Genial. Es un tono medio ocre, medio dorado. Es raro. Lo voy a estar... No. ¿Saben qué? Mejor, cambiando de opinión, voy a usar este de acá. Este. Es Steampunk. Voy a estar utilizándolo como color base. El color base es el color que va a ir... Que va a predominar en lo que es el look. Es el color que va a ir en el lagrimal. En el párpado móvil. ¿Sí? Lo voy a estar aplicando con la misma brochita de MAC. La 545. ¿Recuerdan? Lo voy a aplicar a toquecitos sobre el párpado móvil. No sé si pueden llegar a apreciar el tono de la sombra. ¿Sí? Voy a tratar de que se aprecie lo más posible. No prometo nada. Porque es una cámara nueva que compré de apuros y estoy tratando de aprender a usarla. Así que, sorry, si yo voy a cometer algún error. En el párpado móvil. O sea, no hay mucho que pensar, por así decirlo. Entonces, aplicándome lo que es el color en el párpado móvil. Generalmente, lo que hago es aplicar dos capas de color. Una. Y dos. Bien. Y ahora sí, vamos a ir a lo que es el tono de profundidad. Que se utiliza más que nada parada. En esta esquina. ¿Sí? Para que el ojo tenga ese toque de... Acá estoy. Con la brochita número 561 de MAC. Si es que se enfoca esto. No se enfoca. La 561 de MAC. No sé por qué no se enfoca. Voy a estar tomando de la misma paleta el color negrito. Y voy a estar aplicándola. De la siguiente manera. Voy a hacer en esta parte del ojo. Un triangulito. Una línea por ahí. Y otra línea por ahí. Ese triangulito lo voy a rellenar con la misma brocha y el mismo pigmento. De esa manera. Bien. Lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Voy a volver a tomar la sombrita negra. No ir. Para quien quiera saber. El nombre de la sombra es no ir. Y lo mismo. Un triangulín. El cual voy a rellenar. De los dos lados relleno el triangulito. ¿Sí? Lo relleno. ¿Sí? Lo relleno. De ambos lados. Entonces. Yo ya rellené el triangulito. Y quedó así todo horrible. Todo sin difuminar. Es un asco. Entonces. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar con la brochita. Déjenme ver. ¿Dónde está la brochita? Porque yo los nombres no me los acuerdo. Ahí está. La 540 de MAC. También. Voy a tomarla. Voy a tomar. De la misma paletita. El color. This. Toffian. Este que está aquí. Este marroncito. Y lo voy a estar utilizando para difuminar. Entonces voy a tomar el color. Quito fallout. Y comienzo a difuminar. La parte de arriba. Ahí está. De esta manera. ¿Lo ven? Así tengo que difuminar. Entonces. Del lado del medio. Me quedó ya difuminado. Ya de por sí. Si ustedes sienten que tienen que difuminar más la parte de adentro. Toman. La misma brocha o otra. Más limpia todavía. Y le dan. Le dan. Le dan. Le dan. Si ven. Que necesitan difuminar adentro. Yo lo difuminé. En el momento en que apliqué el color. Del lado de adentro del triangulito. Si. Pero si ustedes ven que lo necesitan. Por favor difuminen. Con una brochita limpia. O con el pigmento que. Haga contraste. En este caso sería. El negro. Un poquito de dorado. Como para correrlo para allá. Y otro poquito para allá. Con el negro. Y otro poquito para allá. Con el dorado. Para que quede. Lo que es acá. No quede una raya horrible. ¿Entienden? Entonces lo mismo. Con la misma sombrita. Y el mismo color. Voy a estar utilizándola. Para hacer lo mismo. Del otro lado. Bien. Una vez difuminado. Así como lo tengo. Voy a tomar un color. Para iluminar. Para iluminar voy a tomar este pincelín que ya lo conocen. Es clásico de mi canal. Perdón que haga esto chicos. Pero es porque estoy sacando un pelo de la cámara. Sorry. Bien. Voy a tomar este pincelito para difuminar. Para difuminar. Para iluminar. Y para iluminar voy a estar utilizando la sombrita Pearl. Pearl. Y la voy a estar aplicando obviamente. Debajo del hueso de mi ojo. De mi ceja. Perdón. De esta manera. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. Obviamente. ¿Sí? Una vez hecho esto. Vamos a lo que es el eyeliner. O sea. Delinear el ojo. Y bueno. Una vez hecho el delineado. Ya saben que utilizo el delineador waterproof de MAC. Voy a estar utilizando una brochita biselada. En este caso es de Heborn. La marca. Es una marca profesional. No sé si es argentina. O de dónde. Pero es profesional. Yo sé que es profesional. Porque la compro en. En escuelas de maquillaje. Voy a estar tomando de vuelta. El negro de la misma paleta de Anastasia Early Gills. Así. Y lo voy a estar aplicando sobre el delineado. ¿Para qué? Para que no se mueva un pelo. A modo de. Polvo sellador. Una cosa así. Entonces. Voy a tomar. El producto. Y voy a sellar. El delineado. No me ven, chicas. A toquecitos sobre el delineador. Perfecto. Una vez hecho esto. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Tomar. El delineador. En lápiz. De la marca. En mi caso. De la marca. Maybelline Expert Eyes. Y voy a estar aplicándolo. En lo que es. La línea de agua. No quiero que sea tan marcado. El delineador interno. Porque. Voy a difuminar. Justamente con negra. Entonces no va a hacer falta. Porque ya va a marcarse. Después. Bien. Una vez hecho esto. Voy a aplicar justamente. Se movió la cámara. Voy a aplicar justamente. Una sombrita negra. Que es la misma. Exactamente la misma. Con la misma brochita. Con la que sellamos el delineado. Y vamos a ir. Aplicándola de la siguiente manera. Bien pegadito. A la línea de pestañas. A la línea de pestañas. Hasta ahí. ¿Lo ven? Hasta ahí. Lo mismo en el otro ojo. Ahí estamos. Es un delineado externo. Pero con una sombrita. Luego de hacer esto. Voy a tomar la famosísima brocha de difuminar. La 540 de MAC. Ya la conocen. La acaban de ver. De hecho. Si no me equivoco. Pero bueno. En fin. Voy a tomar el color marrón obscuro. Que utilicé arriba. Y con esa misma sombrita. Voy a difuminar. El negro del párpado inferior. Lo mismo del otro lado. Y quedaría de esta manera. De el delineado. En este momento. Ustedes están preguntando. Su única falta. Iluminar el lagrimal. Bien dicho chicas. Y chicos. Bien dicho. Voy a tomar con la misma brochita. Ya la conocen. La misma sombra que utilicé. Para iluminar el arco de la ceja. Y lo voy a estar aplicando. En el lagrimal. De esta manera. Ahí. Y ahora. Queda. Enchinar pestañas. Utilizo. Personalmente. Utilizo un. Enchinador de marca. Siempre trato que los enchinadores sean de marca. En este caso. Es de la marca. Revlon. No sé por qué. No se está enfocando. Pero no importa. Es de la marca. Revlon. Y lo que hago. Esto que les voy a enseñar ahora. Lo aprendí de una youtuber mexicana. La youtuber se llama. Sammy Herrera. Y sus videos son. A. S. M. R. Se los recomiendo un montón. Sammy con doble I. Herrera con H. Síganla en su canal. Es muy buena. En lo que hace. Entonces. ¿Qué hace Sammy? Hace. Raíz. Mitad. Puntas. Vamos de vuelta. Raíz. Mitad. Puntas. Eso es lo que hace Sammy. Y como se darán cuenta. Las pestañas quedan literalmente arqueadas hacia arriba. O sea. No se mueven de ahí. No pierden el rizo. Están bárbaras. Una vez hecho esto. Voy a tomar. Ya conocen mi rímel favorito. Total Temptation. De Maybelline. Yo sé. La mayoría de mis productos son marca Maybelline. Pero es una marca que me gusta muchísimo. Y es muy buena. Por más que sea de farmacia. Entonces voy a aplicar el rímel. Una vez enchinadas las pestañinas. Y obviamente las pestañas inferiores. No me he exagerado. Simplemente para que vean. Che. Tengo pestañas. O sea. No es que me pinte la de arriba y la de abajo. No. No sé. En fin. En este momento es cuando. Sí. Se realiza el trabajo de rostro. Para el trabajo de rostro. Lo primero que voy a usar. Va a ser esta paletita. Que ya se las mostré en un video anterior. Me parece. Si mal no me equivoco. Tiene muchos colores. Es anónima. No tiene marca. No tiene nada. Y lo que voy a usar de esta paleta. Es uno de estos correctores. Que son contornos. Sí. Voy a utilizar el contorno de esta paletita. Yo creo que el mío sería. Y a... No sé. Este. ¡Ah! Lo que sí. La tengo despegada. Se cae. Yo creo que se está bien. Voy a tomar con... No. Con esta. Con esta no. Con otra esponja. Con esta. Voy a tomar... Primero la voy a mojar. Yo mojo la esponja siempre con este tipo de productos. Y una vez húmeda la esponja. Se abrán de acuerdo que le tiré la punta. Más que nada. Voy a tomar el producto. Eso es. Un poquito más. O lo puedo usar con los dedos también. Lo puedo hacer. Como para que quede un poco más de... Contraste. Sí. Queda un poco más de contraste. Eso es. Voy a usarlo en la nariz. Fíjense en la nariz. Siempre que lo hacen. De no hacerlo mal. Si nosotras lo hacemos mal. La nariz nos queda chueca, chicas. De paso lo voy difuminando. Ya que estoy lo difuminó un cachín. La frente lo que hago yo es... Aplicar un cachito nada más. En la papadingui. Y ahí es cuando entro a difuminar con la esponja ya, obviamente, húmeda. Y ahí es cuando entro a difuminar con la esponja ya, obviamente, húmeda. Y ahí es cuando entro a difuminar con la esponja ya no se Peter loistería. Y ahí es cuando entro a difuminar con la esponja ya, obviamente, húmeda. Y ahí es cuando entro a difuminar con la esponja ya no se tal vez lo que hacemos en el etero. Lo que estoy haciendo acá básicamente son contornos, chicas, así que no se preocupen por las rayas que estoy dibujando en mi cara. Es contorno, no más que eso. Una vez hecho el contorno con los productos adecuados, voy a tomar la base. Sí, hice contornos con crema antes que el de la base. Voy a tomar la base de Huda Beauty. No, últimamente no me está funcionando bien, pero quizás es por el cambio de clima y todo esto que mi piel se hizo un poco más, no sé, reseca, no sé. Sí, es muy probable. Entonces, primero que nada, antes de la base, ahora me estoy dando cuenta, voy a tomar de la marca LA Girl el Pro Concealer de la marca LA Girl. La otra vez no me acordaba la marca, no tenía ganas de leer, no sé qué me pasó la otra vez, pero no me acordaba la marca y no lo tengo escrito arriba tampoco. O sea, no, no está. Entonces, no, no está. Entonces es como que, ok, no está, ¿qué digo? Y me quise hacer la, la soy Igor. Ok. No, 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 ya. ¿Ya no? Suficiente, suficiente. Bueno, suficiente. Voy a tomar la base y voy a aplicar de la siguiente manera. Un puntito, un puntito, un puntito. Y un puntito. Y un puntito. ¿Por qué lo aplico así? Porque me va a ser mucho más fácil de difuminar ahora. Como verán, aplico a toquecitos el producto. Me olvidé de tapar esa parte de mi nariz. No, no, no. 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 siempre trato de aplicar un poco también en lo que es el cuello para que no quede una máscara de base y quede completamente uniforme lo hago de esta manera una vez hecho esto voy a hacer lo que hago siempre con el corrector de los correctores de Huda Beauty voy a utilizar con una brochita voy a utilizar el color más claro que es el amarillo aunque pensándolo bien chicas voy a usar de la misma paletita de contornos el amarillo porque todavía estoy en duda si el amarillo si el... no, este no ese ese menos ese menos bueno voy a tomar el amarillo si no llega a funcionar dale like por el intento suscríbete al canal bien voy a aplicarlo de la siguiente manera lo mismo del otro lado es un triángulo lo que hago chicas simplemente un triángulo y lo empiezo a esfumar de la siguiente manera rellenando así el mismo triángulo ven que se rellena un poco bueno lo mismo del otro lado rellenando un poco ese triángulo y ahora sí voy a aplicar en las otras zonas como por ejemplo el puente de la nariz la punta de la misma acá ahí un poquito más en esa área ahí está muy bien y en la barbilla y que pizzo para que no anden discriminando cupid's bow porfas ahora sí voy a terminar de difuminar con la esponjita la misma con la que apliqué el bronzer sí voy a de esta manera wow debo admitir que por más que un producto sea de muy buena marca a veces no trabaja bien y hay productos y hay productos se me cayó el micrófono chicas perdón y hay productos de muy baja marca de muy mala supuestamente baja calidad o o que no son literalmente de marca que trabajan increíblemente espectacular chicas y este es uno de esos productos como está trabajando el corrector en este caso como trabajó el bronzer en este contorno en este caso wow de lujo bien esa es buena ahora voy a ir a los polvos para los polvos voy a utilizar voy a hacer lugar acá porque esto va a ser un enchastre ya me conozco chiquis ya me conozco voy a abrirla cerrar esto primero vamos a guardarla voy a tomar los polvinguis ya conocen mi gusto son los de la marca de huda beauty tiene un olor exquisito y es el pound cake si entonces voy a tomar estos polvillos eso es con la misma esponjilio y voy a aplicar solamente en la zona que necesito aplicar que es esta de acá la zona T y más nada chiquis yo personalmente no sello más nada que esto vale es lo único que sello mis pequeños lulus bien una vez sellado esto lo vamos a dejar así para que no se haga su todo abajo el baking y voy a tomar ahora sí un bronzer generalmente saben que yo estoy últimamente utilizando la paleta de benefit que enamorada me tiene verán hubo un pequeño accidente con la pequeña paleta mis gatitos se pusieron a jugar la tiraron al suelo esta que ven acá es un rayón no sé está partido literalmente a la mitad y si si yo la abro no se asusten por favor no me odien 7 años de mala suerte chicas entonces por prevención preferiría por lo menos hasta que logre arreglar este problema no usar esta paleta por ende el iluminador por lo menos está intacto pero igual no la voy a usar voy a estar utilizando de la marca NYX Cosmetics la paleta de contornos y bronzers e iluminadores de NYX entonces voy a tomar ok ok al parecer estaba estaba salida no entiendo como ni por qué pero no importa voy a tomar la brochita que uso siempre con el tono más oscurito que uso siempre uso el tono más oscuro y vamos a aplicar de esta manera vale lo mismo del otro lado siento que le puse un poco más de un lado que el otro voy a pasar la esponja para quitar un poco excedentes ahí estamos creo que estamos bien estamos bien estamos bien bien y con con el mismo color voy a acabar esta parte y la parte de este lado una vez hecho esto voy a retirar todo el polvo aplicado y voy a aplicar entonces lo que es rubor como saben últimamente estoy utilizando velvet de maybelline lo muestro para que vean que es velvet de maybelline que no estoy mintiendo entonces voy a tomar velvet de maybelline aplicado las manzanitas lo que me gusta de este rubor es que no es tan oscuro entonces es como más clásico lo único malo que tiene es que tengo que volver a tomar producto para no cagarla entonces es lo único que corregiría de mi no del producto de mi acá ya aplique demasiado cuando se aplica demasiado que hay de nuevo como para salvarnos el día la esponja una vez aplicado el rubor vamos a pasar último por último quiero decir el iluminador también de la paleta de NYX yo utilizo el blanquito de acá y lo utilizo acá me gusta y le doy una segunda pasada oh soy tan feliz y voy a usar la lundis la frente borbisha y cubit eso es mi trabajo de contorno rubor y rostro por último chicas como bien saben un buen maquillaje tiene que terminar con un muy buen labial en este caso voy a usar ups uso una roja u otro color mmm voy a usar el rosita de NYX también ya me decidí este es simplemente un liquid lipstick así que y es mate bien mate y y este es el loquete terminado chicas espero que les haya gustado un montón recuerden siempre aplicar yo siempre me tapo los ojos porque si no el trabajo de sombras me va al carancho gracias por estar del otro lado si les gustó el videito por favor recuerden darle dedito arriba este es el loquete terminado si quieren que alguien más lo aprenda a hacer porque están aburridos en su casa en el momento de cuarentena recuerden compartir este canal y este video comentenme abajo en los comentarios como le están pasando en esta cuarentena estoy completamente estoy completamente indignada porque todo el mundo salió a la calle a eso de las 9 y básicamente empezaron a gritar quedate en casa quedate en casa ya se entendió ¿no? aunque hay gente que no lo entiende vamos a ser sinceros entonces comentenme acá abajo como les está yendo con esta cuarentena y no olviden suscribirse al canal para recibir absolutamente toda la información de cuando yo suba video si tocas la campanita va a ser muchísimo más efectivo el hecho de que te lleguen las notificaciones entonces un beso grande de Argentina les mando un saludo gigante nos vemos la próxima en el prontito prontito en el siguiente video bye